Dime una cosa. ¿Para qué querías la máquina de escribir? ¿De qué puedes andar? No te habrías arriesgado si no fuera para algo importante. Para escribir tu epitafio. Todavía no estoy muerta. Pero te queda muy poco. Ya no se puede hacer nada para curarte. Me aseguré de utilizar un veneno que fuera irreversible. Me conozco y soy tan sensible que tenía miedo de arrepentirme en el último momento y perdonarte la vida. Y no mereces vivir. ¿Y morirte? ¿Te da miedo que me encuentre con Francisco? ¿No te das cuenta que matándome nos vas a unir eternamente? Lo siento, querida, pero no creo en la vida eterna. Soy mucho más pragmática que eso. Me voy a morir, ¿sí? Pero te voy a llevar por delante. Le voy a decir a la policía todo lo que sé. Has cometido un pequeño error de cálculos. Y con un poco de suerte no vendrás a mi entierro porque irás a la cárcel. Nicolás está a punto de ir. Entonces tendré que darme prisa. Quería una muerte más lenta para ti, pero no puede ser. no lo hicieron. No. 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 Estoy aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.